Al parecer esta temporada en Apex Legends Respawn está probando hacer actualizaciones no diarias pero más o menos semanales. La semana pasada tuvimos cambios en la Wingman, en leyendas como Ash y Watson y entre otros ajustes que ya mencioné en otros videos. El día de ayer Respawn lanzó otro pequeño parche en el servidor. Esto quiere decir que no necesitas descargar esta actualización, con que inicie sesión en el juego automáticamente todos los cambios y correcciones que se hayan hecho están en el servidor. Dicho esto, podemos comenzar con la información. Aparentemente corrigieron el rango de lanzamiento de la habilidad táctica de Gibraltar. No estamos muy seguros de esto, incluso en comparación de antes del actual parche, pero es algo que comentó Hypermiss. Recordemos que esta persona se mete en los archivos del juego y por eso tiene esta información. Si algún main Gibraltar puede confirmarme esta información, por favor, se los agradecería mucho que lo compartan aquí abajo en los comentarios. En segundo lugar, algo se han traído últimamente con Ash. Recordarán que en un reciente parche la nerfearon y también la bufearon. El nerf simplemente fue para uno de sus perks, pero el buff fue parte de una corrección si lo quieren llamar así, de un Shadow Nerf que le hicieron al inicio de la temporada. Por alguna extraña razón, nerfearon al inicio de la temporada a esta leyenda. Lo curioso es que esto no lo anunciaron en las notas del parche, simplemente lo hicieron como de forma secreta. Obviamente los jugadores nos dimos cuenta, después de ese parche, en teoría quedó corregida porque aumentaron el tiempo de reutilización de su habilidad táctica y después se lo volvieron a reducir. Pero lo que también la mayoría de gente no sabe es que Shadow Nerfearon su habilidad Ultimate. Esta antes de la nueva temporada tenía un cooldown de 120 segundos. Después de la nueva temporada lo aumentaron 30 segundos a 150 segundos de cooldown. Con el parche sorpresa del día de hoy lo revirtieron nuevamente a 120 segundos. Es completamente extraño lo que está haciendo respawn. No me sorprende en lo absoluto porque recientemente revelaron que Ash es una de las leyendas más difíciles de equilibrar. Un mal movimiento de bufeo para esta leyenda podría simplemente romperla. Pero por otro lado, un mal movimiento de nerfeo podría dejarla completamente inútil. Hace no mucho les hablé de un posible rework que podrían hacerle a esta leyenda, lo cual simplemente es una posibilidad, pero conecta perfectamente con todos estos cambios que le están haciendo últimamente. Su habilidad táctica es una de las más molestas en todo el juego. Y lo digo como main Ash. La habilidad táctica es muy buena. Aquí la cosa es cómo lo ocupa cada quien. Pero bueno, dejemos de hablar sobre Ash. Ahora hablemos sobre los servidores. Muy seguramente muchos de ustedes esta mañana o a lo largo del día intentaron jugar partidas y el servidor no se los permitía. Ya sea que este crasheaba o simplemente los sacaba. Según Hypermist, este problema se debió a que respawn estuvo probando y arreglando cosas, pero rompieron por accidente los servidores. A estas alturas del día se supone ya tuvieron que corregir estos problemas del servidor. Así que nuevamente les repito, si en la mañana tuvieron estos problemas de que no los dejaban jugar tranquilos, ahora ya debería de dejarlos. Y bueno familia, de momento es toda la información que tengo para ustedes sobre este nuevo parche que han lanzado de manera sorpresa. Recuerden suscribirse al canal si no lo están porque subo esta información diaria que suele salir de la nada. Familia, por mi parte ha sido todo, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.